Vamos a abordar el tema de las elecciones en Estados Unidos, no lo hemos hecho hace varios meses, hemos esperado un poco a que evolucione también las cosas, ¿verdad? Recordarán ustedes, en este programa igual lo hemos hablado hace unos meses, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien lo hemos visto en los últimos años, especialmente en los últimos dos años, ya se lo ha notado muy confuso, muy confundido, en algunos momentos perdiéndose, la notoriedad de su edad era ya abrumadora y esto estaba teniendo al Partido Demócrata en pánico. Todos consideraban que era muy tarde para que Joe Biden salga de la carrera, sin embargo, las enormes presiones de la élite, de los demócratas, de los más allegados a Joe Biden, de su propio equipo, su propia familia, finalmente terminaron con hacer que Joe Biden decida dejar la carrera electoral. Lo que viene a continuación con el anuncio de Kamala Harris, que inmediatamente fue apoyada por todo el establishment demócrata, ha sido una ola de alegría, una ola de emoción, una ola de plata. La cantidad de donaciones que viene recibiendo Kamala Harris en los últimos meses es abrumadora y ha superado con creces a la campaña de Donald Trump. Las llamadas por Zoom que han sido históricas, con cientos de miles de mujeres que se metieron a una llamada Zoom, todas hablando de la importancia que sería que por primera vez una mujer afroamericana, con raíces del sudeste asiático, pueda ser por primera vez presidenta de este país, ha llenado de esperanza a muchas mujeres. Al mismo tiempo, el candidato a vicepresidente que ha elegido Kamala Harris y que fueron ambos ya recibieron formalmente la nominación demócrata en el pasado, en la Convención Nacional Demócrata que se dio hace un par de semanas, pues muestra que todo va viento en popa para la campaña de los demócratas. Y por primera vez esta semana, el jueves específicamente, la actual vicepresidenta y candidata por los demócratas tuvo una entrevista por primera vez con un medio y fue por parte de CNN que durante 27 minutos se dedicó a hablar acerca de sus planes económicos, sus planes sociales, no dando muchos detalles y tratando de mantenerse en la línea defendiendo las políticas de Joe Biden. Sea alguien que está haciendo la defensa de la parte positiva de las políticas de Joe Biden, es Kamala Harris quien las está defendiendo muy bien y parece estar llevando el legado de quien fuera su presidente y ahora le está pasando la batuta para que ella pueda llegar a ese tema. Por el lado de Donald Trump, las cosas han caído un poco, obviamente no significa que está en el piso, pero Donald Trump ha preferido ya tomar una estancia mucho más defensiva. Cuando estaba Joe Biden, Donald Trump estaba haciendo lo que se le daba la gana porque tenía casi asegurada su victoria y ahora no está tan claro. De hecho, todas las encuestas apuntan o gran parte de las encuestas apuntan a que Donald Trump está perdiendo por lo menos por dos a tres puntos porcentuales en estados clave. Los estados clave son los que dan más delegados y mientras más delegados es el que consigue más delegados en los estados clave, pues se lleva la victoria. Ok, vamos a mostrarles estos cuadros informativos sobre estos temas. Acá está. ¿Cuáles son las propuestas de Donald Trump? Porque hoy nos vamos a enfocar un poco en cómo serían las presidencias de ambos. prevé aumentar los derechos de aduanas sobre los productos importados, o sea, aranceles, así como suprimir los impuestos sobre las propinas y las prestaciones del seguro de salud. Hace un hincapié en un mayor desarrollo de la producción de hidrocarburos. También prometió reducir a la mitad los precios de la energía, aunque no ha precisado ni cómo ni cuándo para alcanzar este objetivo. Se muestra muy crítico con los demócratas a los que acusa de no haber conseguido controlar la inflación, a pesar de la reciente caída, que está por debajo del 3% por primera vez en tres años. Sigue hablando de inflación cuando ya casi inflación no hay. Kamala Harris propone aumentar los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos para financiar créditos fiscales destinados a las clases medias y a las familias con rentas bajas. Prometió luchar contra la subida excesiva de los precios de los productos alimenticios, pero no ha detallado las medidas que siguen sin estar claras. En temas de salud, la salud quiere extender a toda la población un dispositivo que pone un tope de 35 dólares mensuales al costo de la insulina para los ancianos, y buscar la solución al problema de las deudas contraídas para pagar tratamientos médicos. Y finalmente les mostramos este resumen de cómo están las encuestas. Como ustedes pueden ver, Kamala Harris le supera a Donald Trump. Está Kamala Harris con 48.2%, mientras que Donald Trump está con 46.4%. La línea roja es Trump, la línea azul es Demócratas y en este caso Kamala Harris. Quiero que hagan especial énfasis en la última parte. Vean ese ascenso. Vean primero esa caída que está un poquito más atrás, y luego vean esa escalada de la franja azul. Y luego vemos una constante caída de la franja roja. Aquí como se ven las cosas, no está definido en cuanto a los electores, es decir, a los electores del colegio electoral. Estos son los que dan la victoria. Tienen que llegar por lo menos a 235, me parece, y ninguno de los dos llega, según lo que se ha podido ver. Aquí les explico un poquito. Cada uno de los estados ofrece algunos delegados. Cada estado tiene algunos delegados. Mientras más delegados se logra en uno de los estados, ese elector se queda con la mayor parte de los delegados de ese estado. Los estados más clave otorgan más delegados, y la idea es llegar a 235. Hasta ahora, según estas encuestas, ninguno llegaría a esa suma, porque todavía se tiene un montón de gente indecisa. Ok, para analizar el tema desde Estados Unidos, nuestro periodista de La Voz de América nos acompaña. Él es boliviano, es Henry Llanos. ¿Cómo estás, Henry? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación a hablar de un tema que es realmente cantente, latente y diario aquí en los Estados Unidos. Sin duda alguna. A ver, hablemos acerca de las propuestas. Estaba escuchando muchos análisis económicos de las propuestas de Donald Trump, y es bien curioso porque Donald Trump es el primero en criticar la inflación. Una inflación que está bastante contenida al momento, es más, está tan contenida que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, en cualquier momento, en septiembre, en este mes, va a comenzar a reducir las tasas de interés. Esto ya está confirmado. Es un hecho que el señor Jerome Powell lo ha dicho hace poco. Entonces, teniendo en cuenta que la inflación está bastante controlada, Donald Trump está proponiendo una arancel del 10% a las importaciones chinas y de otros países. Esto es básicamente un impuesto ciego que va a encarecer, por supuesto, todas las cosas que lleguen de China, porque los productos estadounidenses no pueden competir con lo barato que son los productos chinos. Entonces, esto sí va a subir la inflación. Obviamente, esto lo hace para generar mayores ingresos dentro de esa política que él ha tenido. Siempre donde vaya en su campaña, siempre está pregonando el lema de America First, es decir, Estados Unidos primero. Y este 10% sobre todas las importaciones, no solamente chinas, podría generar bastante problema, por ejemplo, con sus socios más cercanos, en el caso de México, por ejemplo, en el caso de Canadá, de otros que directamente están interactuando comercialmente con Estados Unidos. Esto ha puesto un poco de manifiesto el volcar un poquito la cabeza y mirar en su gestión cómo andaban estas propuestas de subir o bajar el porcentaje de las importaciones y exportaciones. Y esto le ha dado, obviamente, un claro revés, porque conocemos cómo ha manejado el ambiente económico mientras ha sido presidente. En esa presidencia han habido muchas turbulencias económicas por decisiones muy radicales del presidente republicano. Y esto se está manifestando porque en cada una de sus apariciones él comienza con su clásico estilo de atacar, insultar a sus contendientes. Y esto no lo están haciendo los demócratas. En su propuesta está precisamente el diálogo, está el poder aguantar un poco más, digamos, esa turbulencia que se había generado tiempo atrás. Amenaza Donald Trump con cerrar la frontera. Y esto peligra hasta las remesas que puedan estar intercambiando los residentes latinoamericanos aquí en Estados Unidos que necesitan precisamente una frontera mucho más de mayor trabajo para estas remesas. Por su parte, Kamala Harris en el ambiente económico ha prometido esta economía de oportunidad. Esto se traduce en dar mayores oportunidades económicas a las familias que intenten nuevos desafíos económicos dentro del ambiente comercial estadounidense. Está defendiendo la cooperación internacional, el comercio sostenible y las inversiones verdes. Esto un poquito difiere de lo que Donald Trump está prometiendo en esta campaña. Está queriendo reforzar la importación y exportación de productos para lograr una estabilidad. Y esto no está tocando, digamos, el subir o el bajar el porcentaje que acostumbran a pagar quienes hacen importaciones o exportaciones desde Estados Unidos. Todo esto se está manteniendo en esa línea de comparación. ¿Cómo ha sido la economía durante la presidencia de Donald Trump? ¿Cómo ha estado la economía últimamente? Y como tú lo sostenías, ha tenido una mejora. No se habla de inflación porque ya esos límites han sido abandonados precisamente por el movimiento que ha generado todo este ambiente social, económico y político que está viviendo Estados Unidos en este momento. Hay una mayor confianza en determinados aspectos, en determinados niveles de la economía estadounidense apoyados precisamente en que va a ser Kamala Harris quien finalmente se lleve la victoria rumbo a la Casa Blanca. Esto porque de alguna manera, como tú lo has mencionado, las encuestas le están siendo favorables. Muchos dicen ligeramente favorables, otros están muy seguros de que es solamente el comienzo del ascenso. Un apoyo económico de 5 millones de dólares para manejar toda esta campaña y todo este camino hacia la Casa Blanca le dan un margen de seguridad bastante grande a la actual vicepresidente de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Bien, a ver, ahora hablemos un poco de América Latina. Me interesa ver la política de ambos. Estamos hablando de dos polos opuestos, sin duda alguna. Durante la... y digamos que hoy el tema más preocupante para los Estados Unidos es Venezuela, sin duda alguna, porque uno de los temas que preocupa es que quieren mantener que haya bastante petróleo en el mercado. No quieren que el petróleo esté muy caro porque eso les encarece en casa la gasolina. Entonces, necesitan resolver el tema de Venezuela que hoy está paralizado, producen muy poco petróleo, hay sanciones fortísimas en contra de este país y retrotrayendo un poco a la situación de cómo manejaba Trump en su momento la crisis venezolana, en su momento fue el primer país de Estados Unidos en nombrar a Juan Guaidó como presidente interino al que se sumaron más de 50 países. Entonces, esto fue un total y completo fracaso para Venezuela y no la llevó a ningún lado. De hecho, debe haber empeorado las cosas. Y no sabemos cuál sería la propuesta de Trump para ayudar a la crisis venezolana en este momento, pero con ese precedente tenemos una idea. ¿Qué te suena a ti que va a pasar con América Latina y principalmente Venezuela? Obviamente los candidatos están escuchando, están oyendo las voces no solamente de la población estadounidense o venezolana o quienes en su momento estén en el camino de tanta gente que está dejando el país por esta situación. Ya la conocemos, las recientes elecciones que no son reconocidas por Maduro de la manera como debería estar. Toda esta inacción y esta falta de acción de muchos países está determinando precisamente que muchos se salgan con la suya por el momento. Los candidatos obviamente se han puesto de lado de Venezuela, los dos, han tratado de... De la oposición, dices, sí. De manejar, sí, opciones. Y de mirar mejor, digamos, la relación que puede haber entre Venezuela y Estados Unidos. A todos los países que están en el camino de los venezolanos hacia Estados Unidos, les conviene solucionar el problema. La Organización de Estados Americanos ha sacado muchos documentos de apoyo, pero es hasta ahí, es firmar documentos, es apoyar, pero efectivamente no se traduce, digamos, en una ayuda efectiva para la gente que está esperando qué es lo que va a pasar finalmente con estas elecciones en Venezuela. La parte económica le interesa bastante a Estados Unidos, pero sin embargo, en determinados momentos y en varias conferencias de prensa, la gente que está manejando el gobierno de Joe Biden actualmente, ha dicho que el principal productor de hidrocarburos a este nivel sería Estados Unidos. Ya más o menos tratando de mirar un futuro sin Venezuela, sin que Venezuela pueda en su momento aportar un poco para la economía de hidrocarburos de Estados Unidos. Sí, podría bajar un poco más el costo de la gasolina que ha estado, fluctuando entre lo que va significando los 3 dólares 20 a los 3 dólares 70. Entonces, mayor ayuda no sería. Sencillamente, Estados Unidos ya entraría en una etapa mucho más efectiva si fueran esas relaciones precisamente muy turbulentas, como se dice, del petróleo de Venezuela. Y se enfoca más, digamos, en la parte más humana, ¿no es cierto? O sea, favorecer a todos esos venezolanos con medidas mucho más importantes que determinen que Maduro y su entorno no sigan haciendo lo que están haciendo hasta el momento. Perpetrarse en el poder y, por sobre todo, perseguir a la gente que ha sido visualizada como sus contendientes en estas últimas elecciones. Es lamentable ver cómo día a día se van desapareciendo las personas, van ellos con esa represalia a detener, a encarcelar a quienes han sido dirigentes de la oposición. Y están yendo tras las dos cabezas, obviamente, las que vemos como es este dúo que ha significado un paso muy importante en la política actual de Venezuela. Ya te repito, mucha gente está presionando, no solamente a Estados Unidos, sino a las grandes potencias también de Europa, a que sean un poco más efectivas, que no sean tan óbricas, porque cartas las podemos escribir todos, pero ya sanciones más serias y más determinantes sería otro tipo de diálogo, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ahora no sabemos cuál va a ser la postura de China, por ejemplo, un importante socio de los Estados Unidos. Claro que ya no es tanto como lo era, se están viendo ambos de dejar de ser interdependientes de cada uno, tanto así que ahora su principal socio comercial es México, digo, de Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta que se le va a imponer un arancel, reduciendo seguramente constantemente las ventas de los productos chinos, China hasta ahora no se ha manifestado, pero difícilmente estaría dispuesta o estaría contenta de tener a un Donald Trump. Con la intención de enfocar este tema y de cooperar, si se quiere, el presidente Joe Biden ha enviado recientemente a uno de sus asesores comerciales para entrar en conversaciones con Xi Jinping, el líder chino, con el afán de no solamente suavizar las relaciones comerciales, sino saber hasta dónde podrían llegar en el futuro en el caso de que Kamala Harris tome la Casa Blanca. Yo creo que va a tener que ser una conversación y unos contratos muy apropiados a lo que está necesitando, no solamente el Partido Demócrata como partido o el otro partido como republicano, sino todo el país, porque en determinado momento quien se beneficia de la subida o bajada de estos aranceles son precisamente los ciudadanos quienes están interviniendo en la economía de los Estados Unidos. Ahí viene la propuesta de Kamala Harris de poder impulsar a mucha gente que tiene un capital X para poder hacer una inversión, un negocio. Ellos les pueden facilitar un poquito más de ayuda para poder solucionar este momento económico difícil que viven muchas familias dentro de Estados Unidos, Jorge Luis. Correcto. Ahora, es algo sorprendente lo que ha logrado juntar en donaciones Kamala Harris más de 500 millones de dólares en tan solo dos meses. Ha superado todos los récords, sin duda alguna. ¿Cuánto le aventaja eso a Trump? Quiero comentarte que hay muchas formas de poder ser parte también de esta ayuda que va a recibir Kamala Harris, porque se han puesto a trabajar de una manera pero violenta y muy astuta. Y porque comentábamos recién en el teléfono, te mandan una pregunta. ¿Por quién votaría? Por Kamala Harris, por Donald Trump, en esas encuestas que vienen a través del Internet. Y tú empiezas a seguir, digamos, voy a votar por Kamala Harris. ¿Por qué? Porque me agrada su plan económico. Me gusta lo que va a hacer con la migración y por sobre todo porque va a darle una categoría especial, digamos, al gobierno. Y vamos siguiendo hasta que terminamos en una cápita donde te dice ¿Usted cuánto aportaría para que Kamala Harris llegue a la presidencia? Entonces, ahí tienes distintas cantidades, ¿no? 50, 30, 20. Ya no me imagino cómo han estado, por ejemplo, trabajando de esa manera y grandes, grandes intereses económicos dentro de lo que significa no solamente Estados Unidos, sino países que tienen inversiones monstruosas dentro del territorio estadounidense han estado precisamente, si no directamente, a través de algunos asesores o delegados han estado engrosando esta cantidad de dinero que está manejando Kamala Harris para esta campaña que la podría llevar directamente a la Casa Blanca en noviembre en las elecciones y en enero cuando vaya y tome precisamente ya las llaves de la mansión presidencial. Henry, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Para mí, Jorge Luis, un saludo cordialísimo, que todo les vaya bien, excelente programa. Gracias. Te invito a seguir siempre adelante, Jorge Luis. Un gran abrazo. Gracias. Igualmente, un fuerte abrazo hasta Estados Unidos. Ahí estaba Henry Llanos, es periodista de La Voz de América, un importante medio estadounidense. Ahí está. Esa es la cosa, ¿no? Por ahora, los demócratas están, sí, con toda la emoción. Ojo, un ratito. Todo puede pasar en dos meses.